Hola chicas y chicos, bienvenidos al primer vídeo de Nubeland. Yo soy Sheila y en este canal vais a poder encontrar vídeos de recetas, de rutinas, de moda, consejos... Espero que podamos compartir muchas cosas juntos. Como consumidora de YouTube, estos son los vídeos que más me interesan, así que he decidido crear contenido para todos vosotros. Si no queréis perderos nada de lo que tengo preparado, suscribiros en el botón rojo, activar la campanita de notificaciones, os dejo también por aquí abajo mis redes sociales y nada, espero veros pronto, muchas gracias por verme y sed felices.